Yo me quedé aquí, entre un gran valle de montañas, bajo este inmenso cielo azul, con lluvia o sol por las mañanas. Yo me quedé aquí, entre colombas y anellas, que de sus manos las promesas, ayer cumplieron para ti. Es oxa pampa, oxa pampa, pampa de paja para ti, ellos por ti, hicieron de las trochas carreteras, sin importarle las fronteras, que lo fundaron para ti. Es oxa pampa, oxa pampa, pampa de paja para ti. Es oxa pampa, oxa pampa, pampa de paja para ti. Tú y yo, toda la mezcla de las razas, y la belleza de sus casas, las puedes encontrar aquí. Es oxa pampa, oxa pampa, pampa de paja para ti. Es oxa pampa, oxa pampa, pampa de paja para ti. Es oxa pampa, pampa de paja para ti. Es oxa pampa, oxa pampa, pampa de paja para ti. Yo nací aquí, entre un gran valle de montañas, bajo este inmenso cielo azul, con lluvia o sol por las mañanas. Yo me quedé aquí, entre colombas y anejas, que de sus manos las promesas, ayer cumplieron para ti. Es oxa pampa, oxa pampa, pampa de paja para ti. Es oxa pampa, oxa pampa, oxa pampa, paja para ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!